Hola amigos, os traigo un nuevo vídeo al canal, en esta ocasión nos estamos dirigiendo hacia la casa de Jami Sinclair, el viejo veterano que vive en la casa del campo ubicada cerca de Ocean Room y bueno, aquí vamos a poder localizar una de las puntas de flechas que conforman parte de la colección de Madame Nassar, exactamente me refiero a la punta de flechas de pizarra, como veis estoy utilizando el destructor de metales para poder localizarla, esta herramienta es bastante útil y bueno y os recomiendo a todos aquellos que todo bien os conté con ellas pues que os hagáis con ella lo antes posible. La segunda ubicación que os voy a compartir se encuentra en el bosque de Cumberland y bueno, como os comentaba, si contáis con un detector de metales no os va a ser nada difícil dar con ella. La tercera ubicación se encuentra en las orillas del río Dakota, entre las estaciones de Flanek y Riggs y bueno, como veis no tiene mucha dificultad dar con el lugar exacto donde se encuentra esta punta de flecha de pizarra. y bueno, ya en el último En el mismo lugar vamos a dirigirnos un poquito más al norte de esta última ubicación que os he compartido. Queda cerca de la Cresta del Diablo y allí vamos a poder localizar esta punta de pizarra de la colección de Madame Nassart. Espero que con estas cuatro ubicaciones que os he compartido tengáis suerte a lo menos en alguna de ellas y pronto tengáis vuestra colección de puntas de flecha completada. Antes de despedirme me gustaría darle las gracias a todos aquellos que ya os habéis suscrito a mi canal. Como sabéis estoy empezando y los comienzos son bastante duros. Os agradecería si os ha gustado el vídeo que le dices un like y si los compartís con vuestros amigos sería fantástico. Y bueno chicos, espero que este vídeo os sea de gran ayuda y nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!